¿Cómo ha sentado en el vestuario la victoria del otro día? Imagino que además de por los puntos, que obviamente son importantes para estar ahí, la sensación de volver a estar metidos en la pelea, después de una semana dura tras lo de León, volver a ganar, volverse a ver a un partido, imagino que es bueno para estas nueve finales que quedan. Gracias. Sí, está claro, ha sentado muy bien a todo el equipo, veníamos de tres partidos que no conseguíamos los tres puntos y bueno, al final era un partido con un rival directo que está también metido en los pre-offs, que está todo muy igualado y bueno, además luego el Alcorcón empató, así que era clave ganar y conseguir esos tres puntos para que estemos otra vez en la pelea. Hola, buenos días Mario. ¿Cómo te encontraste en lo personal? Te vimos muy suelto, sobre todo ya no solo en la faceta ofensiva, sino también incluso en la defensiva, recuperando muchos balones. ¿Cómo te encontraste? Bien, estoy la verdad es que contento, me estoy encontrando muy bien en este tramo final, que bueno, al final en los últimos meses se va notando el cansancio, pero bueno, personalmente estoy muy bien físicamente, así que bueno, espero que siga en esta línea y que siga ayudando al equipo. Yo te quería preguntar un poco, a la cara del partido comentaba Oscar Cano, que el partido puede ser un poquito punto inflexión si lo sumamos a lo de unionistas. Lo veis así un poquito en el vestuario, que ganando el sábado podéis coger ese impulso para luego llegar a los dos directos. Gracias. Sí, eso es. Yo creo que este sábado es muy importante el partido. Creo que, no sé si llevamos tres o cuatro partidos seguidos fuera de casa, que no conseguimos los tres puntos y bueno, este fin tenemos la oportunidad de conseguirlo. Luego, al final, ahora nos quedan nueve partidos y cinco son fuera, así que tenemos que aprovechar este fin de conseguir los tres puntos y llegar a este tramo final que tenemos duelos directos contra la gente de playoff bonitos y que van a ser muy duros y bueno, hay que empezar ganando este fin de para llegar de la mejor manera. Pepito Rente, Cadena Cope. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas. Durante toda la temporada, incluso casi si me apuras desde que llegaste a Coruña, siempre hay un poco de debate sobre tu posición ideal, ¿no? Si partiendo desde la banda, como haces ahora, o jugando un poquito más dentro, incluso a principios de temporada, más con Borja, jugabas un poco más de media punta, no sé dónde te encuentras más cómodo, da la sensación de que a ti te gustan, bueno, pues fueron por dentro, pero ahora estás partiendo de la banda en ese 4-2-3-3 que plantea Oscar. ¿No sé un poco cuál es para ti tu posición ideal, tú que eres el que mejor te conoces? Bueno, siempre lo digo, al final es donde me siento cómodo, es donde intento aparecer, encontrar los espacios que es por dentro, recibiendo entre líneas, pero siempre lo estoy diciendo, donde el míster me ponga, donde el míster quiera que juegue, pues yo lo voy a hacer, voy a ayudar, voy a aportar mi granito de arena para el equipo, porque al final somos un equipo y manda el míster, así que nada, pero yo siempre he dicho que por dentro me siento más cómodo, intentando asociarme con los compañeros, los interiores, los delanteros, acercándome a todos, así que nada, es un poco por ahí la idea que tengo. Javi López, la de Galega. ¿Qué tal? Buenos días, Mario, no sé si me escucháis. En el partido, por ejemplo, de Talavera, Mario, salisteis al principio a por el partido, con mucha fuerza, con mucha energía, el equipo a veces fuera de casa sale un poquito frío, quizás una de las claves es entrar mejor en los partidos para intentar someter al rival desde el principio, ¿crees que puede ser importante o crees que eso es un poco una conversación un poco más de calle y que en la realidad luego se ve sobre el terreno del pueblo? Sí, yo creo que por ahí pueden ir los partidos fuera de casa, sí que es verdad que contra la Coulthou y el Inense empezamos los 10-15 minutos no muy bien como queríamos, pero luego a raíz del partido creo que nos adaptamos bien, pero bueno, la Coulthou pasó el gol que nos metieron y ya el partido se volvió un poco loco. Y sí, al final fuera de casa son partidos totalmente diferentes de cuando jugamos aquí en Riazor, tenemos que tener más tranquilidad, tenemos que ser muy sólidos defensivamente, las pocas ocasiones que tenemos fuera de casa hay que aprovecharlas al máximo y sobre todo ahora en este tramo final no perder puntos fuera de casa porque creo que va a ser la clave para conseguir el objetivo porque se está viendo que en casa estamos muy bien, tanto ofensivamente como defensivamente porque las estadísticas se ven, así que yo creo que la clave para conseguir el objetivo es cambiar la forma, bueno, cambiar, al final conseguir puntos fuera de casa y no perderlos. Buenos días Mario, yo quería preguntarte por qué, bueno, la base de ese partido contra la cultural que además con muchísima gente de Coruña, alrededor de 2.500 personas, va a pasar algo parecido en Salamanca, no sé si estáis un poco con ese debe de prender a la afición que se está portando con vosotros. Gracias. Sí, eso es, al final tenemos que agradecer todo lo que hace la afición por nosotros, que viaja a todos los partidos, da igual donde juguemos, que siempre hay afición animándonos, así que yo creo que tenemos que darle una alegría ya fuera de casa para todos, para el equipo, para la afición, para estar contentos y sobre todo para que la dinámica siga buena y más en este tramo final, que es donde se va a decidir todo. Adrián Cantal, que me va a ser. Hola Mario, buenas. Después del último partido fuera de casa, el míster hablaba de las ocasiones falladas, se refería sobre todo a una tuya. Tú más allá de eso, bueno, seguramente te hubiese gustado no marcarlo, pero ¿cómo analizas tú personalmente tu momento delante de la portería? Porque sí que fijándonos en prácticamente todos los partidos suele tener ocasiones muy muy claras, no sé si le das vueltas, te quita el sueño, ¿cómo lo ves? Sí, claro que le doy vueltas, pienso, analizo, veo las ocasiones y soy autocrítico en eso y soy consciente de que esas ocasiones, sobre todo fuera de casa, que es cuando tenemos menos oportunidades, hay que aprovecharlas y sobre todo meterlas, porque cuando vamos 0-0 al equipo le da mucha confianza, el partido se vuelve para nosotros, tenemos más el control y bueno, espero que en estos últimos partidos las que tenga la meta y hay que estar tranquilo y confío en mí, sobre todo, que seguramente se haga y que sobre todo al final el equipo consiga el objetivo y que si las que tenga la meta, ayudar al equipo, pues bienvenido sea. Bueno, yo te quería preguntar por esa visita que recibisteis de Ibai el otro día, no sé si eso ha dado algún consejo y también quién ha visto más, Ibai al Deportivo o vosotros a Kingsley con Ibai, que también ha triunfado por ahí. No, al final le vino a saludar, a hablar un poco de cómo nos va, de preguntarle a él también qué tal está y nada, un poco hablando de todo y sí que es verdad que bueno, la Kingsley, no sé alguno del equipo si la seguirá mucho, yo he visto dos o tres partidos y sobre todo a Ibai, que bueno, es con el que tengo relación, pero nada más, hablamos un poco de la Kingsley, de todo lo que es, de cómo lo ha vivido y demás, así que nada, poco se queda ahí, vamos. ¿Pero los penaltis os atreviste a tirarlos así o mejor los normales? Bueno, no sé, no creo que pase en el fútbol, en el fútbol nuestro, así que nada, eso es un show, la Kingsley. Javi, te lo haré de la galera, la última ahí. Sí, Mario, si estáis unionistas, de seis puntos, mejoró en números, bueno, buen entrenador, ahora llegan de perder cuatro puntos por encima del descenso. En este tramo final de la liga, ¿crees que esas visitas a equipos que aún no consiguieron los objetivos, que aún no están salgados, los hace especialmente más peligrosos? Sí, está claro, al final todos los equipos están jugando cosas, unionistas están jugando el descenso, nosotros están jugando el primer puesto, los play-offs, al final todos nos jugamos cosas, queremos ganar, queremos conseguir los puntos y va a ser un partido difícil, duro, que bueno, ellos seguramente salgan a apretar, encima, bueno, estará el partido, uy, el campo lleno, la gente les animará, pues ellos juegan contra el D porque creo que es un extra para ellos de motivación, así que será un partido muy difícil, que tenemos que tener paciencia, tranquilidad y sobre todo, pues, las que tengamos, las ocasiones, meterlas y conseguir los tres puntos, que es la clave. ¿Alguna cosa más? Listo, gracias Mario, gracias a todos. Gracias, vosotros.